Y aprovecho para expresar nuevamente al Estado de Jamaica nuestro agradecimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por poder celebrar en este país nuestro periodo de sesiones, lo que nos permite precisamente cumplir parte de nuestros objetivos y nuestro plan estratégico de realizar acciones, actividades que nos permitan este acercamiento con los países del Caribe para el conocimiento y promoción del sistema interamericano, pero también la promoción y defensa de los derechos humanos. En esta oportunidad se trata de una audiencia de carácter regional para abordar un tema de gran importancia, de una posición que nos demanda las realidades de las actuaciones en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico, y que se ha dado de manera reciente un impulso a su estudio, análisis e investigación. Para la Comisión es de invaluable sentido poder celebrar esta audiencia. Nuestra Relatoría Especial de los Sistemas Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales ha puesto su empeño para destacar este tema y para su impulso con el apoyo de la sociedad civil y el poder tener esta oportunidad de escuchar lo que desde la sociedad civil evaluamos en esta relación tan especial de derechos humanos y empresas. Y hago la inversión con el propósito de colocar derechos humanos en primer lugar. Muchísimas gracias a la sociedad civil, a las distintas organizaciones. Le voy a pedir que por favor se identifiquen a la hora de hacer uso de la palabra. Ahora vamos a darles 25 minutos. Va a estar Birgitte con nosotros también para una intervención y la participación de las comisionadas, como ustedes pueden ver hoy esta mesa, es una mesa de género indiscutiblemente, la comisionada Margaret May McCauley y la comisionada Flavia Piovesan, la Relatora Especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales. Y por supuesto, yo. Bueno, y también el Clement. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presencia también como relator especial para la libertad de expresión, que tiene una conexión muy importante en este tema. Una posición transversal que es necesaria también conectar. Al secretario ejecutivo, Paulo Abrao, por su acompañamiento en esta mesa. Inmediatamente le vamos a dar la palabra. Buenos días, señora presidenta, señoras comisionadas, señora relatora Desca, señor secretario ejecutivo, señor relator especial y demás presentes. Me llamo Jefferson Nascimento, soy abogado en la organización brasileña Conectas Direitos Humanos, institución integrante de la RedESC. Estoy acá acompañado por Rafaela López, de Justicia Global de Brasil, Francisco Rivas Plata, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales de Perú, y por Marcel Dider, de Observatorio Ciudadano de Chile. Juntos, acá, representamos a las nueve organizaciones que solicitaron esta audiencia. Nuestra manifestación se refiere a la temática de empresas de derechos humanos, más específicamente sobre la reparación de violaciones de derechos humanos por empresas. Esta audiencia da continuidad al diálogo iniciado en febrero de 2018, por ocasión de la audiencia de oficio convocada por la Comisión sobre la Renda de Empresas de Derechos Humanos durante el periodo de sesiones en Bogotá. Y la mayoría de las organizaciones que solicitaron a esta audiencia también contribuyeron para el debate sobre debida diligencia en derechos humanos por parte de las empresas durante el periodo de sesiones de Santo Domingo hace un año. Hoy hablaremos sobre la remediación de violaciones de derechos humanos causadas por empresas, una temática que se vincula al tercero pilar de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas de derechos humanos. Como se sabe, las directivas establecidas por el deber de protección por los estados, que es el primero pilar, la responsabilidad de respetar a las empresas, el segundo pilar, y la obligación conjunta de los estados y empresas de reparación de violaciones de derechos, que es el tercer pilar. Sobre ese tercer pilar, referente a la importancia de ofrecer mecanismos efectivos de remediación, es ampliamente conocido que es el talón de Aquiles en la implementación de estos principios orientadores, considerando los numerosos casos de serias violaciones de derechos causadas por empresas que no han generado responsabilización de aquellos involucrados, ni tampoco resultan en reparación justa e integral de las víctimas. Algunos de estos casos serán tratados aquí por mis colegas, y el informe final que fue enviado a la Comisión Interamericana, también apresentamos nueve estudios de casos referentes a Brasil, Chile, Haití, México, Perú, y también una situación de ámbito global. El sistema interamericano de derechos humanos ya se ha centrado en la pauta de la reparación de violaciones de derechos humanos causadas por empresas. Cabe no citar acá el informe sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales, publicado por la Comisión Interamericana en 2015, y la opinión consultiva número 23 sobre el medio ambiente y los derechos humanos, publicados por la Corte Interamericana en 2017. Antes de pasar a la análisis de algunos estudios de casos, me gustaría esbozar muy rápidamente algunos elementos esenciales para el proceso de reparación de los abusos causados por las empresas y la importancia que se adopte una mirada de derechos humanos en este proceso. La reparación debe ser transparente, es decir, es necesario que haya información confiable, integral y accesible, sin la cual hay a estar comprometido el proceso de decisión informada por parte de las personas y comunidades afectadas. La reparación precisa contar con una participación significativa que impone la presencia de personas y comunidades afectadas por violaciones por empresas en todo el proceso de desarrollo e implementación de los mecanismos de reparación. La reparación debe ser integral, proporcionando compensación adecuada a los danos sufridos de acuerdo con la evaluación de las personas que han tenido el derecho violado. La reparación implica la rendición de cuenta, sin la cual carecen los mecanismos de reparación de confianza necesaria para una efectiva implementación. Y, por fin, la reparación debe ser no discriminatoria, considerando la afectación especial y a veces desproporcionada de abusos causados por las empresas en los derechos de grupos específicos como pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Ahora voy a pasar la palabra para mi colega, Francisco Rivas Plata. Muchísimas gracias. Muy buenos días, comisionadas y público que nos acompaña. Mi nombre es Francisco Rivas Plata y vengo en representación de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, de Perú y de la Coalición Internacional por la Transparencia y la Participación Ciudadana. En nuestro país, más del 70% de la Amazonía se encuentra lotizada. Es decir, zonas que pueden ser dadas en concesión a terceros para desarrollar actividades de exploración y, eventualmente, explotación de recursos naturales. Uno de estos proyectos es el proyecto de camisea ubicado en la región Cusco. Se trata de la extracción, transporte, exportación y distribución de gas natural desde la zona de camisea. La primera fase, que incluye el desarrollo de campos de gas en el lote 88 y la construcción de la planta de fraccionamiento, está bajo la responsabilidad de Plus Petro, Perú Corporation. El transporte a la costa es responsabilidad de transportadora de gas del Perú, TGP. Por otro lado, en el lote 58, cerca a los yacimientos de camisea, se han confirmado las reservas de gas de un volumen de 3,9 trillones de pies cúbicos. Este lote está bajo la responsabilidad de la Corporación Nacional de Petróleos de China. Sin embargo, 15 años después del comienzo de la explotación de hidrocarburos de camisea, no hay estudios sobre la calidad del suelo y el agua en la zona. A principios de febrero del 2018, se produjo un octavo derrame de gas líquido en Quemariato, un afluente del río Urubamba, en el área de influencia de este proyecto, en su fase de transporte, es decir, administrado por la empresa transportadora de gas del Perú, TGP, y operado por la compañía de operaciones de gas de la Amazonía, COGA. Como resultado, el ambiente se vio afectado, pero sobre todo, la vida y la integridad de 22 comunidades y 7 asentamientos circundantes. Después del derrame de gas líquido, las organizaciones solicitaron la atención de las instituciones estatales para aclarar las causas, aplicar sanciones y verificar el impacto generado en la flora, la fauna y la salud, y una compensación a la población que pudo haber sido afectada. Como resultado de esto, el Estado estableció una mesa de diálogo donde la compañía TGP se comprometió a dialogar con las comunidades afectadas, de modo que se llegó a un acuerdo entre esta empresa y las organizaciones indígenas representativas para realizar 28 proyectos sostenibles, muchos de ellos proyectos productivos o de actividades no ligadas al impacto que el derrame ocasionó, es decir, a la fecha no hay compensación por los daños. En este contexto, es importante mencionar que el proyecto CAMISÉ amplió sus actividades sobre una zona reservada para pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Sobre estos pueblos, entre el 2014 y el 2016, se tomaron muestras a más de 100 miembros de las comunidades nahuas, quienes superaron el límite máximo permisible de mercurio bajo los estándares internacionales de salud. Esto dio como resultado que el Estado peruano emitiera declaratorias de emergencias. Sin embargo, y pese a la gravedad de la situación, a la fecha el pueblo nahuas mantiene la misma situación crítica de salud por presencia de mercurio en su organismo y alta incidencia de enfermedades infecciosas agudas y crónicas. Desde el año 2016, no se ha vuelto a realizar ingresos a la zona a fin de tomar muestras y evaluar el nivel de exposición a mercurio de esta población, así como para descartar la presencia de metilmercurio, la forma más venenosa del mercurio, en el organismo de la población nahuas. Al 2019, el Estado peruano no ha logrado identificar la fuente y vías de contaminación del mercurio, lo cual significa que la zona y la población continúan afectadas y expuestas a la presencia de este metal. Y más aún, sobre estos territorios, se busca aplicar una ley del 2006 que permitiría el desarrollo de actividades económicas por necesidad pública e interés nacional, cuando el decreto de creación de la Reserva Nahuacuapacori del 2003 no permite ninguna actividad económica en su zona. Por último, es importante considerar que a la fecha nuestro país se encuentra en un proceso de elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, cuyo plazo de culminación está previsto para fines del 2019. Por todo lo antes mencionado, creemos imperativo que haya una participación efectiva de los pueblos indígenas y de la sociedad civil en la elaboración del diagnóstico y de la línea base que servirá para la elaboración de dicho plan, pues no solo se ven afectados sus derechos a la vida y a la salud por los impactos de estas empresas, sino que debido a la presión de las actividades económicas en la Amazonía, son grupos en constante estado de vulnerabilidad por posibles ataques a su integridad. Quiero darle el pase a mi colega para que exponga el caso de Brasil. Buenos días, me llamo Rafaela López y soy abogada en la Organización Brasileña de Derechos Humanos y Justicia Global. También hablo como organización miembro de la Red Desk, además de la campaña global para desmantelar el poder corporativo. Aunque la sociedad civil tenga claros los parámetros que deben orientar la formulación de políticas públicas y normas jurídicas en el contexto de empresas y derechos humanos, lo que tenemos construido hasta hoy es un sistema que no previene las violaciones de derechos humanos y además es inefectivo en la remediación de tales violaciones, dejando a las comunidades sin el debido acceso a la justicia. En Brasil tenemos un caso específico que es muy emblemático de lo que la falta de remedios efectivos puede causar en términos de situaciones de injusticia para los afectados, pero también de perpetuación de inequidades dentro de los sistemas judiciales domésticos. El 5 de noviembre de 2015 se rompió una presa de desechos de la empresa minera San Marco, que es una joint venture entre las empresas brasileñas Bale y la empresa anglo-australiana BHP Billiton. Fueron liberados 50 millones de metros cúbicos de lodo, que alcanzaron 826 kilómetros, atravesando dos estados brasileños, llegando hasta el océano Atlántico, afectando una de las cuencas más importantes de Brasil, la de Río 12. 18 personas murieron y una sigue desaparecida. Los impactos socioeconómicos para las millones de personas que dependían del río, incluso indígenas y otras poblaciones tradicionales, todavía no pueden ser estimados con precisión. Tras casi cuatro años de desastre, el saldo es tres acuerdos celebrados por las autoridades estatales con las empresas involucradas, sin la participación efectiva de los afectados, una ley aprobada en el estado de Minas Gerais que flexibiliza el licenciamiento ambiental en el estado, un escenario de total desmantelamiento de los órganos fiscalizadores y otro desastre con pierda de vidas aún más numerosa. El 25 de enero de 2019, la presa 1 de la mina de córrego de Feijón en Brumadinho, de propiedad de Vale, se rompió. El lodo contaminó totalmente el río Paraopeba, que integra otra grande cuenca del país, la de Río San Francisco. Hasta el momento, 237 personas muertas fueron identificadas, mientras 33 siguen desaparecidas. Las relaciones históricas de connivencia entre Vale y el estado brasileño ayudan a comprender lo que pasó en Brumadinho. Y esas relaciones tienen todo que ver también con el proceso de remediación de Mariana. Vale, BHP Billiton, como socios de San Marco, intentaron de todo para librarse de cualquier responsabilidad sobre el desastre. Los tres acuerdos celebrados entre las empresas y las autoridades públicas demuestran eso. No hay la asunción de responsabilidad de ninguna parte. Uno de los acuerdos crea a una fundación, la Fundación Renova, que maneja toda la remediación y es muy cercana de las empresas. En el proceso de reparación, la preocupación parecía ser mucho más el retorno de las actividades de San Marco que la reparación integral de las víctimas. Se ve claramente las empresas, sobre todo Vale, que tienen una actuación muy fuerte en Minas Gerais, intentando transformar acciones de reparación en acciones de marketing y de responsabilidad social corporativa. Poner a las empresas causadoras del daño para negociar los términos de sus sanciones es como poner a un criminal para negociar los términos de su propia condena. Es algo absurdo en nuestros sistemas de justicia. Sin embargo, Vale, BHP, Billiton y San Marco lo hicieron. La ausencia de una efectiva responsabilización es, en resumen, parte del problema que llevó a un nuevo rompimiento de presa de desechos. Y eso porque a las empresas es más costoso invertir en seguridad de sus operaciones que reparar a las víctimas. Porque si no se impone la responsabilización, la empresa no tiene por qué cambiar su forma de actuar. Necesitamos avanzar en normas más fuertes para remediar violaciones de derechos humanos practicadas por empresas. En la ONU se discute actualmente un tratado vinculante que intenta dar continuidad al camino empezado por los principios rectores con la promoción de la responsabilización de las empresas por violaciones de derechos humanos. Por eso, muy respetuosamente, quisiéramos pedirle a la Comisión lo siguiente. Uno, que recuerde la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la justicia en materia de derechos humanos, en particular en los casos en que las empresas son los actores que violan derechos, incluyendo a las empresas que operan en su territorio y a las empresas nacionales que operan fuera de sus fronteras. Número dos, que utilice todos los pilares, todos sus pilares de trabajo para garantizar el pleno acceso a la justicia en violaciones de derechos humanos relacionadas con el accionar empresarial en las Américas. Tres, que desarrolle en sus pronunciamientos sobre peticiones y casos individuales, así como en sus informes temáticos de países y otras actividades de monitoreo y promoción, incluso el informe sobre derechos humanos y empresas desarrollado por la Redesca. Estándares relacionados con la aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, en particular el pilar tres, que trata de acceso a mecanismos de reparación. Cuatro, que inste a los Estados miembros de la OEA a que se involucren en el proceso de discusión de un tratado vinculante en la ONU como complementación a los principios rectores. Cinco, que inste a los Estados a involucrar de manera efectiva a las organizaciones de base, los pueblos indígenas y a la sociedad civil en la elaboración de los diagnósticos y líneas de base para la aplicación de los principios rectores en los países de la religión. Por fin, que enfatice la importancia del trabajo de las personas que defienden los derechos humanos en temas relacionados con empresas y recuerde a los Estados su obligación de garantizar condiciones adecuadas para ejercer su labor. Muchas gracias. Muy bien, teníamos unos minutitos más, pero bueno, ahora en la respuesta. Muy bien. Vamos a darle la palabra y pido disculpas porque dije libertad de expresión y es una traducción sobre los derechos de la Asamblea Pacífica y Asociación. Así que mis disculpas por hablar de libertad de expresión, pero sin duda están conectados, sin duda. Le damos la palabra a Clement. Thank you very much, Madam Chair. Thanks for the commissioners, reporters. I'm really grateful for this invitation to participate into this hearing, which is really important. Allow me to really, in a few minutes, to introduce myself and my work. I'm Clement Voulet and I come from Togo and I was appointed last year as the UN Special Rapporteur on Freedom of Association and Peaceful Assembly. And my mandate was set up in 2010 in response of the growing, shrinking civic space worldwide. And one of my work as the resolution that appoints me is to really study the trends on limitation of Freedom of Association and Peaceful Assembly to help the government to overcome those restrictions, to inform the councillor about some of the best practices that happen in some countries, including regional bodies, but also to come up with some research, some reports that inform the international community on how to strengthen those rights within the international negotiation. Regarding, and I would like also to emphasize that for me, Freedom of Association and Peaceful Assembly are important rights. They are the right that enable all of us to be able also to protect other rights. Without our right to associate, without our right to really peaceful, to peaceful protest, we cannot be citizens, we cannot participate, we cannot contribute to the development of our own country. In a country, and I emphasize this always, in a country where these rights are not guaranteed, citizens are not really participation to the political life, to the decision that is made for their own future. That's why also the Freedom of Association and Assembly is important in the business area. Today, we are seeing the growth trend that in many countries there are emerging of social movements that claim their rights to life, their rights, their economic and social rights. Because for many years, our governments don't understand the call for our communities to be, for those governments to protect their rights for their natural resources, their right to environments. And in the increase of this social movement, some governments, the response that some governments have is to repress those social movements, saying that those social movements are against development. I argue that it's the right for everyone, it's the right for any community to protect his environment, to protect his land. That this should be seen like a fundamental right, a call for citizens to participate to the development. People are not against development. People are not against business. What people are saying is that the business for people, that they want to be part of this business, they want to be the owner of the business, and they want to design their own model of development. We need to make the case because today, we are also saying that the business company, the corporates, are becoming also part of this kind of violation. We know that by citizens exercising their right to associate, their right to assembly, it's opening up the space for them to be able also to challenge those models of development, those kind of exploitation at the national level, at the regional level, at community level, that undermine the rights for life, the rights for clean water, all of the rights that the adverse impacts of business can cause to the human rights. It is also, for me, important also that at the regional level, we are able also to articulate that guarantee, freedom of association and peaceful assembly is also enabling, civil society, is also enabling the community to be part of the business that we are calling today to be a sustainable business. And we know from experience that in many countries where some business just close eyes on some of the violations, we know that it ends by being costly for business themselves. Because communities are not saying, we don't want development. Communities are just saying, we want this development, but we want to be part of this development. We want to exercise our rights. We want also to be able to tell you whenever we don't agree, whenever there is corruption, we want to be able also to go in the road and say this is not the model we want. This development is not benefiting for us. So I argue and I call the inter-American system also, the commission also, to be able to give some guidance. I know today the UN guiding principle is a standard that we have at an international level. But some business are telling me we need more guidance. We need to understand how we can operate to protect human rights. It may be that this is some argument they are putting forward. But we need to challenge them on this ground. We need also to be able also to come strongly and emphasize that a sustainable business cannot be done without the protection of fundamental rights, in particular freedom of association and assembly. The right that allows citizens to be part of this development program. The right that will allow people to be also to challenge whenever those models of the business, those models of exploitation is not in line with their own fundamental rights. In this sense, Madam Chair, I want also to also emphasize that I present and I will be doing that in another hearing. I present recently in last year, in October, to the General Assembly one of the important reports, which is freedom of association, the protection of freedom of association as a place condition for the implementation of SDG. Because I believe, Madam Chair, that if we want civil society, if we want our communities to be part, to fight against the crisis, economic crisis, to be part of promotion of growth in our country, we need also to create a condition that will allow those civil society communities also to participate. And those conditions is guarantee their fundamental rights, guarantee that they are able to associate, guarantee that they are able also to protest, they are able also to come up with ideas. Because democratic space, and I emphasize this every time that I go to one country, for me, guarantee this right is not just a privilege, it's a way to govern the country. We need also, democracy means also allowing people to be able to participate, to be able also to be the agent of their own development. That's why I think that today we need to challenge business on this ground. Yes, we may say that the state is irresponsible. States have the primary responsibility to guarantee human rights. But we know today that the business have more power than some states. That the business today can contribute to protect human rights. At the same time they can contribute to undermine human rights. We need to challenge them on this ground. They cannot any longer hide behind the state responsibility and continue to violate human rights. I thank you, Madam Chair, and I thank you also for all of the information that you just put forward. It's important because I'm also working on many reports that will also show the responsibility of the business and protecting human rights, but also in cases where the business are not doing so, how they contribute to undermine the economic growth of the country. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for all of you. Thank you very much, Madam President. I wish to confine my comments to the right to be consulted. And my statement really wishes to ensure, as a judge of the Inter-American Court, we made this quite clear, that the right to consultation doesn't mean that the government just calls the people in and say, we are thinking of doing this. They are entitled from the time an agreement the government is approached by a company or the government approaches business to know of this and that every single piece of information related to the conceived business must be given to the community and they have to be fully informed with everything all the studies which are done in relation to the type of business predicated to be engaged in. And all these studies would mean when they get them and it has to be in the language which they understand. that they must have sufficient time to consider them and they must be if necessary they must be assisted by the state to engage their own experts to advise and inform them as to the contents of this so that they can really understand the issues what is planned how the business will be run and all these has to be given to them how will this company affect and operate the business and so on and how the company involved would recover the land because this is something I feel very strongly about that there must be clear specific binding terms that the companies must recover the soil the land otherwise what happened in Brazil will keep on happening and that if there's a failure to do this then they cannot say that the community has rarely been consulted and if they are not consulted I think an agreement entered into the basis when they haven't been properly consulted is null and void and one has to encourage the courts to understand this and for the courts to make such findings when applications are made to the courts to examine these agreements which are not based on proper consultation and declare them null and void because that's the only way to protect the community and to ensure that businesses operate at a certain standard which would protect the development in the country and the lives of the people because there's no point in having development and you kill off the people doesn't make sense and it's long past time that business meets the obligation and it's a state's duty to ensure that business meets this obligation that's all I have to say thank you gracias comision margar a la sociedad civil por plantear un tema de gran complejidad y gran contemporaneidad que está en la agenda de la comisión y la querida relatora deska no con más precisión podrá compartir cómo estamos avanzando en la agenda que no Un nuevo tema, nuevas perspectivas, también la dimensión, como hacía el destaque el relator Clement, de una nueva mirada a la cultura corporativa, no solamente el balance económico, el lucro, pero también las vidas, la perspectiva de los derechos humanos. O sea, en la región estamos trabajando también en el tema de la corrupción, hay movidas para que haya un pacto de integridad ética en combate a corrupción, y el mismo también, claro, el combate a las violaciones de las poblaciones afectadas. Además, hoy en la realidad contemporánea de las 100 mayores economías mundiales, 69 son empresas y 31 son estados. O sea, cómo demarcar la agenda de los derechos humanos y la contribución de la comisión, de la relatoría, es justamente, teniendo como punto de partida los 31 principios rectores de 2011, incorporar la perspectiva regional de los estándares interamericanos y, claro, densificar la óptica de los derechos humanos, aclarando, como no hicimos en Santo Domingo, el deber de debida de inteligencia, los tres pilares, respetar, proteger y remediar. Yo tengo tres preocupaciones. La primera es, ¿no?, con relación al tercer pilar, mirando las víctimas, y, sobre todo, el alcance de los deberes estatales y de las empresas. Me parece que, además, todos los puntos fueron muy claves, ¿no?, transparencia, información, no discriminación, redicción de contas, reparación integral, garantizar el acceso de las víctimas, y quitar los obstáculos, pero el punto que me parece muy central es el deber de garantizar remedios jurídicos efectivos. ¿Por qué? Porque en los casos aquí de Perú, de Brasil, que fueron compartidos, aún hay una lógica muy privatista, liberal, individualista, de reaccionar, el sistema de justicia, reacciona como aplicando el código civil, como si hubiera un conflicto muy singelo, ¿no? O sea, la dimensión colectiva de las poblaciones afectadas, la dimensión, hay que tener una mirada, una principiología, una lógica propia, inversión de los neos de la prueba y todo más. Es una cosa que el sistema me ensina mucho a cada día, las garantías de no repetición. O sea, cómo permitir remedios efectivos que, además de mirar a las tantas víctimas, a tragedias, tantas vidas desperdizadas de forma evitable, cómo garantizar que no tengamos nuevas víctimas. Entonces, yo pienso que ahí también quizás desarrollar es una oportunidad muy clave para la comisión tener este diálogo de alto nivel con los expertos en el campo, densificar las garantías de no repetición en este marco, sobre todo el deber del Estado de mitigar, de prevenir, de hacer el Human Rights Assessment y todo más. Esta es la primera preocupación. La segunda, con el alcance extraterritorial, que es algo que también tenemos claro. Siempre estamos en diálogo con la ONU y el Comité DESCA. Adotó una recomendación general en 2017 sobre el tema, pero es algo que estamos también empezando a mirar. Me encantaría escucharlo sobre esta problemática del alcance extraterritorial de deber de investigar y reparar efectivamente a las víctimas de violaciones. Y mi tercer punto, yo en mi experiencia con derechos humanos, siempre estamos con luces y sombras, siempre, siempre. Por veces más luces, por veces más sombras, pero es esto. Y además del estudio muy consistente de los nueve casos, casos de violaciones, casos en que la problemática no se muestra muy clara, también me encantaría conocer las best practices. Si hay un estudio de casos sobre las buenas prácticas, además de los nueve, si hay horizontes de luces para no contribuir con nuestra agenda. Entonces, esto sería también muy importante para la comisión. Muchas gracias por este diálogo. Creo que la comisión estará con nuestra relatora, con esta preocupación de avanzar en nuestro informe, en un diálogo muy constructivo. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. A la relatora especial, Soledad. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar y agradecer muchísimo por todas las informaciones y esfuerzo realizado para traerlas a esta audiencia tan importante, por supuesto, para la comisión y para el mandato. Quiero saludar muy especialmente a nuestro colega de Naciones Unidas, a M. Clement Boulet por su presencia y quisiera ser mía cada una de sus palabras, con una experiencia que además proviene de una región del mundo muy hermanada con América Latina y el Caribe, como es la región africana y como es también su experiencia en la propia Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, precisamente en el grupo de trabajo sobre el sector extractivo. Y en ese sentido, pues esta es una ocasión muy importante para el mandato, toda vez que ya nos encaminamos a hacer los últimos ajustes del informe sobre empresas y derechos humanos, aunque me gustó muchísimo como nuestra presidenta se refirió a la temática. Tal vez deberíamos invertir el orden. Muy bien, señora presidenta. Derechos Humanos y Empresas, estándares interamericanos, que efectivamente venimos avanzando a pedido y por mandato de la comisión y me complace mucho pues dar la buena noticia en el marco de esta audiencia que ha sido preaprobado ya el informe que hemos presentado a la comisión, que la comisión lo ha deliberado y ha hecho unas observaciones y sugerencias y aportes realmente importantísimos para hacer esos últimos ajustes y que estamos por tanto muy cerca de su lanzamiento, de su final aprobación y ojalá pronta publicación. En ese sentido, esta audiencia viene a aportar en uno de los pilares, como ustedes manifestaron en su solicitud, más difíciles de implementar. Lo que ustedes llamaron con tanto acierto el talón de Aquiles, de los principios rectores en cuanto a su implementación, ¿verdad? Y por ello que todas las informaciones que nos han traído, como las que espero se sigan produciendo una vez que se concluya la audiencia hasta la publicación del informe, son muy valiosas, ciertamente. Yo quisiera adelantar únicamente y en respuesta al relator Gule que efectivamente el mandato por encargo de la comisión ha venido avanzando para elaborar un informe temático. Va a ser el primero que el sistema tenga en el aspecto general de la cuestión de derechos humanos y empresas. Ya la comisión tuvo un informe muy importante relativo a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el sector extractivo. Este informe que ahora estamos avanzando hacia su aprobación final y publicación tiene que ver con el marco general de obligaciones y estándares interamericanos a partir del trabajo ya de gran trayectoria de la comisión y de la corte en esta materia. Por tanto, respondiendo a su grata inquietud, efectivamente estamos avanzando hacia hacer esos aportes que esperamos sean de utilidad no solamente para nuestra región, sino también para la comunidad internacional en una temática cada vez más necesaria de ser puesta en primera plana de las agendas que defienden derechos humanos. Como usted muy bien dijo, relator, derechos humanos y desarrollo van de la mano. Quienes defendemos derechos humanos no estamos en contra del desarrollo, sino que queremos precisamente un desarrollo inclusivo, un desarrollo participativo. En ese sentido también, muy bienvenido a la temática que ponen sobre la mesa, porque la efectiva participación de las comunidades afectadas, quienes defienden derechos humanos, es esencial para asegurar ese modelo de desarrollo que respete la dignidad humana. Y ese es uno de los criterios indispensables que estamos incluyendo en el informe, como también lo relativo a medio ambiente y desarrollo, el derecho a defender los derechos humanos, la participación y el acceso a la información, la rendición de cuentas y efectiva reparación, y también la cuestión de la extraterritorialidad, que la comisionada Flavia ha referido como una de sus inquietudes y que lo es también nuestra. Y para ir cerrando esta intervención, yo también quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarles cuáles son los principales obstáculos que identifican en cuanto al acceso a la justicia, y esto se relaciona mucho con las cuestiones que hizo la comisionada Flavia y la comisionada Margaret, y igualmente cuáles serían los principales desafíos y oportunidades, también en esa faceta positiva que ustedes identifican en materia de reparación existentes en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, cuando concluye la participación de los comisionados, me gusta que me toque el cierre, porque puedo identificar que la posición expresada por las comisionadas y por la relatoría es parte de lo que yo registro como mis anotaciones. Pero en este tema de acceso a la justicia que se ha planteado por la comisionada y por la relatora, a mí particularmente me llamó la atención precisamente los casos en los que existiendo decisiones para atender aparentemente las necesidades de los afectados en los distintos desastres que se identifican, que nos han comunicado cuáles han sido, no solo los obstáculos, sino evaluar la respuesta que se dio y por qué no se cumple, cuáles serían los recursos que tendrían ustedes para demandar al Estado el cumplimiento de las decisiones, que es el cumplimiento, la exigibilidad de la respuesta, mantener a la población en estas condiciones de contaminación, no solo las que se identificaron con el desastre, sino lo que hoy significa mantener esta situación. ¿Qué recursos tienen para la exigibilidad del cumplimiento de las respuestas a las que está efectivamente obligado el Estado? Y eso va concatenado con precisamente las peticiones que al final nos señalaban. Esta construcción de planes nacionales, esta construcción o esta colaboración con la comisión y organismos, porque es un tema que requiere de una multidimensión y una interdisciplinariedad para atender esa combinación de desarrollo y derechos humanos. Porque, y se decía bien, Clement, se piensa que toda manifestación de, y no le voy a poner protesta, esta manifestación de una posición de un pueblo, esta protección del río que es tu vida se ve como una oposición al desarrollo. Entonces, creo que eso es muy importante para el trabajo que tenemos por delante con este tema. Muchas gracias y les voy a dar inmediatamente la palabra. Bueno, tenemos 20 minutos. Uy, terminé mal. Quise terminar para nosotros. Perdón, le doy la palabra. Es parte ya de la hora. Primero, cierto, una marcada en tema de la criminalización, cierto, en la protesta de las comunidades afectadas. Eso no cabe duda. Otro punto que llama mucho la atención en el caso chileno, que las empresas, cierto, cuando llegan a territorios de pueblos indígenas, en las evaluaciones ambientales no se toma en consideración, cierto, la calidad de indígenas de las personas y, por lo tanto, se llevan a cabo procesos como si fuese sociedad civil o comunidades locales en general y sin tomar esta especial consideración. ¿Por qué? Porque al ser cierto, pueblos indígenas, como ustedes bien lo saben, son titulares de otros derechos, especialmente, cierto, los que están consagrados en el convenio 169 de la OIT en específico, el tema de consulta indígena. Y respecto a este punto, en consulta indígena, quisiera hacer también una agotación. Que la pregunta que hizo la comisionada Flavia, en cuanto a cómo podemos identificar buenas prácticas, resulta muy difícil contestar a esto. ¿Por qué? Porque en el caso chileno, por ejemplo, en el año 2015, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, un tipo de defensoría, un símil de defensoría que nosotros tenemos allá, hizo un estudio, cierto, de los casos donde habría vulneración, impacto, cierto, de las empresas en los derechos fundamentales. En ese año se identificaron, más o menos, se identificaron 102 conflictos medioambientales, de los cuales la mayoría, el 40 casos, cierto, refieren a las empresas de producción de energía, y otra, un 30 casos, cierto, de empresas en minería. En esos años también Chile hizo parte, cierto, de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que supuestamente deberían haber sido un tema para la progresión de los derechos fundamentales, pero con la actualización que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2018 sobre el mapa de conflictos ambientales, no disminuye, sino que va en aumento. Y eso es una situación bastante compleja y bastante grave, porque, claro, nosotros traemos estos tres casos específicos, pero cada día van aumentando, 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 y no hay un tope. Entonces, claro, hay una, en Chile, una clara preocupación, y disculpa que yo haga una comparación con la audiencia anterior de inmigración. ¿Por qué? Porque en este mismo caso Chile no ratifica, cierto, un pacto mundial de inmigración, y en este caso tampoco ratifica el acuerdo de Escazú. Y eso también es el contexto, cierto, que se va a estar generando en la región de no querer ser sometido, cierto, a los órganos de protección internacional. Muchas gracias, señores comisioneros. Muchas gracias, señores comisionados, por las preguntas. Relator Clement, agradezco mucho sus palabras, porque a nosotros nos parece que el tema de las violaciones de las empresas necesita estar transversal en otras discusiones. Entonces, me alegra mucho que usted, como relator de libertad de expresión, que tradicionalmente es visto como un derecho que solo puede ser vulnerado por el Estado, esté también atento a la cuestión del rol de las empresas en la vulneración de ese derecho. Entonces, espero poder contribuir, esperamos poder contribuir con más informaciones desde la realidad de Brasil sobre ese tema. En cuanto a las preguntas de las comisionadas, les agradecemos muchísimo por la audiencia y también por las preguntas. también para mí me resulta muy difícil pensar en best practices, porque no las hay. El escenario de desbalance es tal que las empresas actúan de una manera completamente sin control. En el ámbito internacional tienen mucho más derechos que deberes. Entonces, eso sufren las comunidades afectadas en el territorio, en los terrenos. A nosotros también nos parece muy importante que la discusión sobre el sistema de justicia es clave. Entonces, cuando hablamos del Estado de una manera general, seguro que también estamos hablando del sistema de justicia, del poder judicial y el rol que tiene en no dar implementación a las decisiones, no ejecutar las decisiones, pero también en juzgar a favor de las empresas y en contra de las comunidades, aun cuando las pruebas demostrarían el contrario, que la razón tienen las comunidades. Entonces, en Brasil, por ejemplo, el caso de Mariana es muy emblemático, porque trae la perspectiva de los acuerdos, que sé que ahora es como algo muy común para remediar las violaciones de derechos humanos provocadas por agentes privados, que el Estado haga acuerdos con las empresas. Pero eso significa borrar totalmente el carácter de violación de derechos humanos, la asunción clara de responsabilidad, y también porque cuando se hace un acuerdo, lógicamente, uno tiene que ceder una parte de su derecho. Y bueno, derechos humanos no deberían estar en negociación. Entonces, nos parece también que la presión que ejerza la Comisión Interamericana sobre los estados, y en especial sobre el poder judicial, puede ser absolutamente estratégico para nosotros. Y estamos también haciendo esfuerzos internos de conectar las cosas, lo que pasa en el ámbito internacional y también en el ámbito interno. Entonces, indo a las Cortes Nacionales y diciendo, mira, los parámetros interamericanos necesitan tener aplicabilidad, el control de convencionalidad es una obligación, y bueno, seguimos trabajando así. Gracias. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Coincidimos con el relator Clement en relación a que las comunidades no se oponen al desarrollo, sino hay una exigencia en participar en la conceptualización y en el alcance de lo que es desarrollo. En relación a lo que señalaba la comisionada Margaret, en el caso peruano, para ponerles un ejemplo, está vigente el convenio 169 desde el año 1995, pero no es sino a partir de conflictos sociales del 2009, que se elabora una ley de consulta previa, libre e informada en el 2011, y posteriormente se reglamenta en el 2012. A la fecha hay más de 30 procesos de consulta y actualmente se está desarrollando el primer proceso de consulta en un proyecto de infraestructura de hidrovía en la Amazonía peruana. ¿Cuál es el problema con estos procesos, con estos procesos de consulta? Que si bien se cumple con una formalidad, me parece que esa es como la característica de estos procesos en la región, los acuerdos de consulta finalmente no llegan a implementarse. Entonces, no se llega a cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada, de acuerdo como lo establece la Corte. A nivel de buenas prácticas, yo podría mencionar y quiero recoger lo que señaló Marcel de Chile, hay algunos procesos a nivel internacional, algunos procesos a nivel internacional como la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, que recoge tres pilares, tres derechos importantísimos, el derecho a la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. En el caso peruano se ha firmado ya el Acuerdo de Escazú y este año están en proceso de ratificación del mencionado acuerdo que permitiría justamente fortalecer estos tres ámbitos de los derechos humanos, básicamente relacionados a los derechos de los pueblos indígenas. A nivel nacional, se acaba de aprobar hace un par de semanas el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos por un sector del Estado, sin embargo, hay otros sectores del Estado que, digamos, critican este instrumento justamente por la conceptualización de defensores de derechos humanos unidos a las sociedades empresariales. Entonces es importante también visibilizar. Bueno, eso quería comentarles. Muy rápidamente, nuevamente, gustaría agradecer los comentarios del relator especial de la ONU. Creo que mis colegas ya hicieron los comentarios más específicos. Me gustaría solamente hacer pequeñas consideraciones. Una sobre los remedios jurídicos efectivos. Creo que, como fue hablado por la comisaria Flavia, esta es una área que la Comisión, el sistema interamericano, se ha debruzado sobre muchos casos a respecto de violaciones de recursos jurídicos efectivos, la falta que los hacen los Estados. Y creo que hay un espacio muy importante de desarrollo en este caso. Para citar cómo es una situación muy importante, pensando en el caso de Brasil, por ejemplo, tenemos una situación, un recurso jurídico, un expediente jurídico que es utilizado como forma de limitar la participación, la busca de la justicia por parte de víctimas, que se llama suspensión de seguridad, que es un recurso que permite que los tribunales suspenda una decisión de la instancia inferior, tendo como base a cuestiones de orden social y económica de forma genérica. Esto es utilizado como una forma de evitar la búsqueda de justicia. Sobre el alcance extraterritorial, uno de los casos, de los estudios de casos que están en el informe, es sobre la industria de spywares, de softwares que son utilizados por algunos gobiernos para perseguir defensores de derechos humanos alrededor del mundo, y cómo es difícil pensar como forma de responsabilizar a la empresa en este caso, porque están actuando en muchas jurisdicciones, tienes perseguiciones de grupos específicos como jornalistas, entonces es una situación muy compleja. Tenemos algunos comentarios sobre este nuestro informe. Y finalmente, para concluir también sobre las buenas prácticas, creo que comparto de la avaliación de mis colegas, tenemos hecho un estudio sobre las políticas de derechos humanos de empresas en Brasil, en marco de las recomendaciones del grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas de derechos humanos, y nuestra evaluación sobre este es que muchas de las empresas, las grandes empresas, ellas tienen ya políticas de derechos humanos, de debida diligencia, muchas de las cuales incluso están envolvidas en estas situaciones más graves. Entonces, hay un gap, hay una lacuna tal vez de normas, de legislaciones, o mismo formas de garantizar la justicia para los afectados. Entonces, creo que es un cenar bastante complejo, y al mismo tiempo, gustaría muy de parabenizar por el término del informe, estamos muy esperanzosos de los resultados del informe sobre empresas y derechos humanos, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. La comisionada Margaret me ha pedido un minuto. Yes, I just had to make a comment. I haven't listened. I thought clearly about the matter. I think we will get best practices if we can develop within more companies, and, of course, within governments, a human rights conscience. There are lots of companies now that have it. I'm not going to name any of them, but we know of those who have a human rights conscience, and do they operate in the way that businesses should? Now, at least we now appreciate the harm that can be caused by businesses. We know lots of them have more money than even lots of states, but that's not the point. The point is they must have a human rights conscience, and that's what I think we ought to try to instill in them, and then we will have more best practices. Thank you. Muchas gracias, Comisionada Margaret. ¿Quería una palabra? Sí. One minute. One second. One minute. Yes. Madam Chair, I'm really sorry to, I'm not going to make a statement, but I want also to thank you for this opportunity, and also to thank the reporter on this great work. I want also, in relation to the obstacle in the access to the justice to also bring your attention that some of the trends that I'm receiving today is those kind of use of strategic lawsuits by corporates to prevent human rights and communities to access to the justice. And sometimes these strategic lawsuits come with a heavy financial burden to the civil society, and we know that those companies, they have money. Those companies, they have lawyers. And now the fact that they are putting this is preventing people to access. And if we plan not to be able to access to the justice, how they can meet the impact of, how they can claim their reparation, how they can do that. So it's important also to pay attention on this issue because it's growing trends that I'm witnessing within my mandate. Thank you very much. Muchísimas gracias. Sin duda, una audiencia muy enriquecedora. Esperamos tener toda la información que complementariamente se nos pueda hacer llegar igualmente al relator especial Clement, cualquier elemento informativo que nos sea útil en este momento que la Relatoría Especial está trabajando con una intensa agenda el tema. Agradeciendo a todos la presencia también de nuestra audiencia y de quienes nos siguen por las redes, muchísimas gracias y damos por concluida esta audiencia. Y ahora sí, el timbre. We have to change the panel.